Este es el oficio que se va a presentar, en base al oficio que se mandó. Ok, ahí voy. No somos tu sede, ni somos sonapafa, ni nada de eso. Y un decomiso más, ya basta con este gobierno represor del pueblo. No somos tu sede, ni nada de eso. ¡No somos revalidación! ¡Estamos identificados! ¡No somos delincuentes! A ver, señores, al parecer ya pedimos respuesta aquí en la gente de gobernación. Van a confirmar, va a ser un minuto más. Por lo pronto, seguimos pidiéndoles, por favor, sean tan amables de que salgan a recibirnos el pleno petitorio. Y solicitándoles ni un decomiso más en este instante ya contra nadie de cero retenes, que vayan en contra de nuestro patrimonio, que vayan en contra de los censos CH, que estamos registrados como cualquier otro tipo de vehículo mexicano. Porque todos nuestros datos los tienen ustedes ahí en recaudación. No somos ningunos delincuentes, no tienen por qué irnos a cazar a las calles, puesto que tienen nuestros datos de cada uno de nosotros. Si una de sus metas era retirar y quitar nuestros vehículos, podrían haberlo hecho en nuestras casas. No de esta forma tan violenta, no de esta forma donde no solamente lastiman a las personas al momento de quitarles su dinero. ¿Por qué? Porque también las extorsiones...